¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el vídeo de mejores y peores lecturas del 2022. Creo recordar que el año pasado solo hice vídeo de mejores lecturas y que nombré peores lecturas así muy por encima. Este año también voy a hacer eso, o sea, realmente voy a poner mejores y peores lecturas, pero realmente voy a hacer hincapié en mis mejores lecturas y os voy a nombrar de pasada las peores o las decepciones. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Ahora, empecemos con los datos. Este año vuelvo a estar muy contenta. He leído mucho para lo que yo leo, pero también pues porque estoy en una situación muy concreta en la que puedo leer más. He leído un total de 78 libros y he abandonado 4 novelas, que esas no las cuento dentro de los leídos. De esos 78 libros, 7 son cómics, 1 es no ficción y 5 son de relatos y el resto es novela. De esos 78 libros he leído 25 autores y 50 autoras. O sea, de verdad que estos últimos años al principio sí que hacía un poco de intentar balancear, ¿no? Pero es que ahora no, o sea, ahora leo lo que me apetece de la estantería. Entonces estoy en estos 2-3 años creo que estoy balanceando mis lecturas generales de la vida bastante. Así que bien. Ah, vale, porque hay un libro, vale, digo, me faltan datos porque hay un libro que está escrito por dos personas y me faltan otros tres, ¿vale? ¿Por qué? Porque he puesto, he separado 25 autores, 50 autoras, después he leído una autora trans y he leído tres autores no binarios, ¿vale? Entonces ya salen las cuentas, los 78 libros. ¿Por dónde empiezo? Bueno, creo que voy a dejar lo peor para el final, ¿vale? Así como último. Os voy a nombrar, solo nombrar, libros que yo no suelo poner estrellas, pero bueno, que para mí han sido sobresalientes, pero pues no he podido elegir 50.000 para los mejores. He elegido 12 mejores libros para mí, que no significa que sean los 12 mejores libros, objetivamente hablando, que he leído este año. Simplemente que pues les he escogido porque para mí han tenido algo especial, ¿no? Aparte de disfrutar con la lectura, gustarme mucho, ser buenos libros, para mí han tenido algo más, ¿no? Y pues eso, ahora os voy a nombrar libros que se han quedado a las puertas. Así os causa un poco de intriga, ¿no? En plan, ala, esto lo mete en casi favorito y no lo ha metido en favorito. Vale, voy a ello. Y como siempre lo hago por orden de lectura. Libros que se han quedado a las puertas. Refugio del viento de Elisa Tattel y R.R. Martin. Piranesi. Estamos todos de puta madre. Ya digo el título, no digo los autores porque no me lo he apuntado y algunos se me está olvidando. El verde de los zombis. La campana de cristal. Out. Cuando la luna era nuestra. Concierto en sol menor. La pequeña Ed. Devoción. Una última parada. Bienvenida a este mundo pequeña. Las luminosas. La noche era terciopelo. De conjuros y otras penas. Historias de Chulla, Trillium y aventuras en el litem verso. No sé si habré puesto aquí todas las portadas. A lo mejor sí. Bueno, todos esos se han quedado a las puertas, ¿vale? Y ahora vamos a ver mis mejores lecturas. Y ya os digo que mi ranking va por orden de lectura, simplemente. La primera mejor lectura que tuve este año fue El morador de Daria Pietrzak. Perdón, nunca sé pronunciar el apellido de esta escritora tan increíble. Me fascinó. De hecho, me gustó tanto que fue el libro que sorteé en Instagram cuando hice el sorteo de los mil seguidores. Me flipó mucho. Quiero leer el siguiente libro que ha publicado la autora este año que es Inanición. Siempre lo digo. A ver si me lo regalan los reyes y si no, me lo autorregalo yo la semana siguiente a los reyes. El morador. Maravillosa. Unas pesadillas. O sea, me parece terrorífico. Me flipa como escribe esta autora. Es que me mete de lleno en la historia. Y muy, muy recomendada, de verdad. Es verdad que todos los libros de los que os voy a hablar ahora os he hablado en el book tag de medio año, en muchos group ups, recomendaciones y demás. Entonces, tampoco quiero extenderme mucho porque si no este vídeo va a ser eterno. Pero bueno, maravilla. Bueno, segundo libro favorito de este año. Relámpagos de Dean Conz. ¿Vale? He empezado este año a leer Dean Conz y solo he leído tres libros, aunque parezca que he leído mucho. Porque he sido muy pesada con este autor. Me he comprado muchos ya de segunda mano que estoy deseando leer. Comencé con Fantasmas y después leí Relámpagos. Fantasmas me gustó, pero es que Relámpagos, o sea, es mi... O sea, me he flipado. El escritor escribe terror y ciencia ficción. Este libro es ciencia ficción con toques de terror, pero es ciencia ficción. Es que me ha encantado. Me ha encantado. Me ha flipado. Viajas en el tiempo. Ochentas y otras épocas. La protagonista se llama Laura. Una de las cosas que más me gustan de este escritor, vale, yo pienso, las historias que escribe, pues pueden asemejarse a Stephen King, ¿no? Quiero decir que no son súper mega originales, te vuelan en la cabeza, tal. Pero es que para mi gusto, sabiendo cuándo se escribieron estas novelas, son novelas de los 80, muchas son muy visuales, muchas han tenido adaptación, guión de los personajes típicos de esa época, ¿no? Entonces, me flipa cómo escribe los personajes de Inconz. Creo que escribe unos personajes complejos, reales. Los personajes femeninos me encantan. En todos sus libros, en los tres libros que he leído de él, me han encantado. Entonces, pues para mí merece mucho la pena. Estoy in love con este autor y pienso seguir leyendo sus libros en este año que viene. Así que, muy recomendado. A lo mejor cuando acabe este vídeo os hago un top 3 de estos 12, ¿vale? Y el siguiente que os traigo entraría dentro de ese top 3 de mejores lecturas de este año. Y creo que ya lo estáis adivinando. Creo que este libro, si no en todas las listas, ha entrado en la mayoría de listas de mejores lecturas de este año. Y es Carcoma de Laila Martínez, ¿vale? Un libro que pienso releer pronto. Mi madre se lo ha leído hace unos días. La encantó. De hecho, sus palabras finales es que le había dado escalofríos de emoción esta lectura. Y bueno, in love, in love con Laila Martínez, con lo que nos cuenta en este libro, con cómo nos lo cuenta. Para mí, este libro en concreto se ha convertido en un detector, en un detector de personas que merecen la pena para mí. Así os lo digo, así os lo digo. O sea, a ver, no confundamos. A ti te puede no gustar este libro, ¿vale? Y decir, mira, pues me he leído Carcoma y no me ha acabado de convencer. No me ha gustado cómo escribe la autora, no ha acabado de entrar en la historia. Vale, vale. Hasta ahí, respeto. ¿No? Pero va más allá del tema de la crítica social que tiene este libro y de que hay personas que atacan esa crítica que hace la autora para menospreciar la novela. Entonces, es ahí cuando mi detector hace clink, clink. No sé si me estáis entendiendo. Creo que así nos entendemos, ¿no? Bueno, pues por ahí van los tiros. Entonces, esta escritora, vamos, ya la tengo ahí fichada para seguirla en todo lo que escriba. Bueno, otro libro de viajes en el tiempo porque no podían faltar los viajes en el tiempo. Y este libro que tenía pendiente desde hace mil. Además, es un libro que me envió la editorial que en el vídeo de Balance se me olvidó decir a Nova. También he colaborado con Nova. El libro del día de juicio final de Connie Willis, ¿vale? Es un libro que me daba mucho respeto, que llevo años queriendo leer. Que es verdad que la edición que tenía mi hermano era de bolsillo, la letra era muy pequeña y yo lo veía muy tocho y me echaba para atrás. Entonces, cuando vi esta edición tan preciosa que había hecho Nova, con esta letra para señoras mayores como yo, good, good lectura. Pues dije, es que me lo tengo que leer para el Mayo Sci-Fi este año. Este libro es disfrutón a tope. Me ha encantado, me ha parecido estupendo, me ha gustado muchísimo. He entrado desde la primera página en la historia, no me ha parecido nada complicada de seguir. Os lo recomiendo muchísimo. Sé que es un tocho, pero de verdad que me parece una lectura para entrar con los viajes en el tiempo muy, muy recomendable. Así que nada. Perdonad si oís de fondo a mi vecino y a su música, pero es lo que hay, ¿qué hago con la vida? Pues yo tengo que grabar y si el vecino mío está poniendo música a todo volumen en 24 horas, pues algo se tiene que colar. Lo siento mucho, de verdad. Siguiente lectura que he disfrutado muchísimo. Las Poseídas de Stedford de Ira Levin. Una maravilla. Ira Levin es un escritor que suele escribir terror, pero esta historia es más, bueno, es una mezcla de ciencia ficción y terror, porque la historia realmente, o sea, si lo piensas fríamente es bastante terrorífica, pero bueno, tiene un marco de ciencia ficción la historia y me ha flipado mucho. Es una historia muy cortita, escrita en, a ver, que nunca me acuerdo la fecha, escrita al principio de los 70, con una ideología y unos propósitos bien marcados, que para mí, de verdad, para mí, confirma mi respeto y amor por Ira Levin. Es un libro que ha tenido varias adaptaciones, una de ellas, la más conocida, es la de Mujeres Perfectas, que protagonizaba Nicole Kidman, que para mí no le hace justicia a la historia, para mí no es una buena adaptación. Si os tengo que hablar de una adaptación libre, de una versión libre de esta historia, sería una película que se ha estrenado este año de Olivia Wilde, que se llama No te preocupes, cariño. Si habéis visto la película y os ha gustado, leed esta novela y si queréis leer la novela y no habéis visto la película, pues os recomiendo que leáis la novela y después veáis la película. Hay cosas similares, pero no es una adaptación, ¿vale? Pero sí que tiene bastantes puntos en común y que para mí, pues lo hace, pues, que tenga, que las pueda recomendar juntas, ¿vale? Estupenda. Bueno, este año estoy a tope con las escritoras nacionales, me he puesto las pilas y he descubierto unas escritoras, unas autoras, unas historias que me han maravillado y una de ellas es Marina Tenatena con Nos devoró la niebla. He leído dos novelas de la autora, el de Brujas de arena y Nos devoró la niebla. Para mí, de verdad, aunque esta historia sea una historia triste, oscura, con niebla, espesa, ¿vale? Me he sentido en mi zona de confort, ha sido mi zona de confort, ha sido casa, me encanta como escribe Marina Tenatena y os la recomiendo al 100%, de verdad. Me ha gustado muchísimo. Bueno, no podía faltar en mi top de mejores lecturas, no solo por la lectura en sí, sino por la experiencia de la lectura, ya que ha sido una lectura conjunta para mí, Hanselman de Shirley Jackson. ¿Vale? Nueva novela publicada este año de la autora que no estaba traducida hasta ahora. Tenemos noticias de que Minúscula va a traernos otra novela sin traducir al español inédita de la autora el año que viene, bueno, este año ya. Así que estoy muy contenta. Ha sido la novela para mí más extraña y complicada de la autora que he leído hasta ahora. Creo que es una novela que hay que leer, o sea, que para que te llegue y que la disfrutes, tienes que conocer un poco de la obra de la autora. Y si conoces Obra y Vida ya la disfrutas un montón. Ha sido una experiencia genial leer esta novela en conjunto con unas chicas estupendas, con unas lectoras que, de verdad, o sea, yo me sentía una tonta. Pues leyendo sus comentarios, lo que sacaban de la historia, las conversaciones alrededor de esta historia, yo las leía anonadada en plan. O sea, no sé qué hago aquí, de verdad, o sea, del talento que tienen esta gente. Y nada, ha sido genial. Me ha encantado, he aprendido un montón y me lo he pasado muy bien con esta lectura. Así que no podía faltar que estuviera en mi lista de mejores lecturas. Bueno, creo que este año impera el terror en mis lecturas, en mis mejores lecturas. Este año ha sido terror y ciencia ficción, mejores lecturas, pero sobre todo terror. Asuntos de muertos de Nieves Mories. Esta autora ya se coló en mis mejores lecturas del 2021 y lo vuelve a hacer en el 2022. Y voy a leer próximas novelas de la autora y seguro que se cuela en el 2023. Bueno, esta es una de esas lecturas que para mí necesitan relectura para, no sé, como para de verdad recoger todo lo que nos quiere contar la autora en esta historia. No es una historia solo de terror, es una historia de amor, de familia, de conocerse a uno mismo, de los miedos, de muchos temas. Y me parece una maravilla, de verdad. Otra autora nacional que merece muchísimo, muchísimo la pena y os la recomiendo siempre. Tiene partes muy macabras, pero partes muy bonitas. Además, es que no sé, no sé, es la mezcla perfecta para mí. Y nada, pues aquí está otra de mis mejores lecturas. Hola, soy la Laura de la edición, la Laura del futuro. El otro día al coger los libros de mejores lecturas, esas 12 lecturas de las que os hablé, me faltó agarrar el libro de la joven ahogada de Kathleen R. Kiernan, que es uno de mis 12 favoritos del año. Y editando me he dado cuenta de que no os había hablado de este libro en ese vídeo. Aunque os he hablado del libro en otros vídeos, también tenéis una reseña muy personal que hice en Instagram, si queréis ir a verla, y porque para mí este es uno de mis imprescindibles de este año. Me he enamorado profundamente de la escritora. Ha sido una historia que me ha marcado mucho, tanto la protagonista como la estructura de la novela. Todo lo que nos cuenta aquí me parece fascinante y me da mucha pena que no sigan traduciendo al español a esta autora. Así que os la recomiendo mucho y ya os digo, si queréis conocer más de lo que me ha parecido esta novela, tenéis una reseña en Instagram y también en el grab-up de octubre o noviembre, hablé de esta novela. Aquí viene una historia que, a lo mejor comparándola con el resto de mis mejores lecturas, la gente puede decir, bueno, pues objetivamente no es un 10 de libro, bueno, es un libro entretenido, vale. Pero es que necesitamos entretenimiento y mamarracheo y pasarlo bien en la vida también. No es solo libros super azul maravillosos con un trasfondo y unas enseñanzas de vida y tal, vale. Entonces yo he elegido esta historia por varios motivos. Uno de ellos es porque lo leí junto a Nelly de Mundo Forbit. Entonces pues siempre cuando se hacen lecturas conjuntas la lectura es mucho más especial. Por eso, porque es una historia ambientada en los 80, porque es una historia de un escritor que he descubierto estos dos últimos años que me encantan sus novelas, que me lo paso pipa con sus historias. Y aparte de todo eso, de lo divertido, de lo que haya disfrutado la historia, creo que en el fondo este libro sí que tiene un trasfondo que a mí personalmente me llega mucho, que es un tema en el que este año precisamente he dado un paso hacia adelante, he trabajado en él, he conseguido reconciliarme con esos problemas que tenía de un pasado muy lejano. Y bueno, os estoy hablando de El exorcismo, de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Como ya os decía, esta historia, aparte del tema del exorcismo, del tema terrorífico, del tema terror, habla de amistad, también habla mucho de bullying, de un bullying que vive presente hoy en día, que es el bullying más difícil de detectar. Es igual que el maltrato físico-psicológico, ¿no? El maltrato físico te deja huella, pero el psicológico siempre es mucho más complicado de detectar, de darse, incluso la propia víctima, darse cuenta, ¿no? Que está inmersa en ese maltrato. Pues esto es igual. Este es un bullying bastante oculto que, de hecho, me he dado cuenta en reseñas que hay mucha gente, bueno, a lo mejor no lo ha mencionado y sí que se ha dado cuenta, pero creo que en general ha pasado bastante desapercibido en las reseñas que he leído sobre esta novela. Y creo que es por eso, porque es un bullying muy difícil de detectar y es ese bullying que te hacen las que se supone que son tus amigas en la infancia y en la adolescencia que no lo son en realidad y que hace mucho, mucho daño, deja mucha mella en las personas a las que se le hace. Y pues es que creo que está perfectamente descrito en esta novela, muy bien llevado y que por eso entra dentro de mi top, porque además es que lo leí en el momento oportuno en mi vida, sin yo saberlo. Y por último, este junto a Carcoma estaría en el top, top de mis mejores lecturas realmente. Y es un libro que he leído a finales de diciembre. Por eso, en mi caso, cada uno hace el top cuando quiere, porque es verdad que hay mucha gente que a lo mejor pues dedica las últimas semanas de diciembre con la Navidad en releer libros navideños, en releer otro tipo de libros o no lee porque está en familia y sabe que no va a leer y aprovecha para grabar el top. Pero en mi caso, yo intento esperarme hasta primeros de enero para grabar este top porque nunca se sabe lo que te vas a encontrar. Y lo que yo me he encontrado es mi mierda más absoluta. O sea, sí, gracias, gracias, gracias. O sea, el tiempo que llevo diciendo la tristeza que me da que Nina Allen no sea traducida, que aparte pues ha escrito muy poquito lo que ha escrito me fascina. Y yo quería más, quería más de esa ciencia ficción. Y el mar de la tranquilidad me lo ha dado doble, ¿vale? El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel, una escritora que tengo pendiente desde 2016, que compré su libro en la librería en plan descubrimiento cuando yo todavía no hacía caso a Booktube, ni Bookstagram ni nada. Bookstagram no existía. Y lo vi, no, fue 2015 o 2016, fue por ahí. Y lo vi en la librería, lo leí yo, ¡uh! Esto pinta bien. Bueno, pues el libro sigue ahí en la estantería sin leerlo. Lo he añadido a mis listas de pendientes, listas de lecturas, año tras año, se va pasando. Y no sé, había algo que me echaba para atrás con ese libro y no lo empezaba. Y yo creo que el universo me quería decir algo y me quería decir algo que yo tenía que empezar a leer a esta autora con el mar de la tranquilidad. No sé por qué, no sé por qué, pero había algo ahí que me lo decía. No sé si habré hecho bien, mal o no. El caso es que a mí esta novela me ha fascinado. Es de estas novelas que se quedan en tu mente, te retumban, se quedan ahí perpetuas. No sé cómo deciroslo, pero de verdad, o sea, belleza. Esto es la belleza personificada, la ciencia ficción que a mí me gusta, con la que yo más disfruto y me llena el corazón. No os digo más. ¡Ay, Dios mío! Me duele la garganta. Bueno, hasta aquí mis mejores lecturas de este 2022. Contadme qué lecturas tenemos en común, cuáles han sido vuestras mejores lecturas. Ya os pregunté el otro día por Instagram, pero si no me lo habéis contado porque no tenéis Instagram o no pudisteis contármelo en la cajita de preguntas, contádmelo en los comentarios y bicheamos. Y bueno, ahora rápidamente os voy a contar mis peores lecturas que a veces han sido peores y a veces han sido decepciones, ¿vale? Peores lecturas de 2022. Los extraños de John Bilbao. Este libro lo leí a primeros de año por la E-Biblio. Está editado por Insólita Editorial. Es una novela de ciencia ficción de un escritor español. Era una novela cortita, una novelette. Y yo pensé, esto tiene muy buena pinta por la sinopsis. Es como, fue como un quiero y no puedo. Es como un quiero ser Walter Tevis pero no, no, no llego, no llego, chico, no llego. No, fake. Otra novela que me decepcionó lo más que la compré en la librería porque me llamó la portada a la sinopsis fue Decepción Total, El ático de Mar Izcue. Bueno, Decepción Total, ya en el group up del mes que lo leí ya os hablé de esta novela, ¿no? No entréis. Otra decepción absoluta que ya, de hecho, ni la tengo en físico porque la vendí. La señora March, no me acuerdo el apellido, el nombre de la chica, perdón. La señora March, este libro que se vendió a primeros de año fue un boom. Todo el mundo hablaba de él, qué maravillas. La nueva Shirley Jackson, la nueva Patricia Hasmi, papapam, papapam. Decepción Total. Hay mucha gente que le ha gustado. No digo que sea un mal libro, porque ya dije en el group up que la chica, la autora, escribe muy bien. Pero para mí fue una decepción porque entré esperando una cosa y me encontré otra cosa que personalmente no me gustó. Básicamente estoy harta de leer a gente rica hablando de gente rica. Ya estaría. Otro libro que creo que es un buen libro pero que no lo leí en el momento adecuado, que el hype me lo mató. Otro libro es Los Alcatraces de Ann Hebert. La regalaron por mi cumpleaños. Lo leí al poco porque tenía muchas ganas. Había visto reseñas maravillosas. Y ya os digo que es una buena novela. Pero no sé, no conecto. Yo no conecté con esta novela. De alguna forma hubo algo que no. Y me da mucha pena. Esta es una de estas que me da pena. Que es una decepción que me da pena porque esperaba mucho. Y no la voy a vender todavía porque a lo mejor, yo que sé, algún día le doy otra oportunidad. Y en una segunda lectura resulta que me llega. O yo que sé, pues a lo mejor no. Y se la acabo regalando a alguien que crea que la puede disfrutar mucho. Otra novela que me decepcionó que también he vendido es Apartamento 16 de Adam Neville. Me lo recomendó Nelly. Que las recomendaciones de Nelly siempre son top. También se lo vi a Moonlight Books. Que ha leído dos libros, creo. ¿Cómo se llama? El anterior que tiene adaptación de Netflix y este. Y Apartamento 16, ¿no? Bueno. En general, pues es un autor que gusta. Y Jobar, que sí. Pero no sé, hubo... O sea, empezó muy top. Pero me acabó aburriendo. Y me daba igual lo que les pasara a los personajes. Y eso. Y me costó terminar el libro. O sea, al principio, fum. Y luego se me echa fuego entero. Es una pena, pero para mí fue decepción. Otro libro de una autora que he leído ya con este 3. Y que los otros anteriores que leí me gustaron muchísimo. Es Juego de mentiras de Ruth Weir. Este en concreto me decepcionó bastante. La ambientación del principio y la historia del principio sí que me hizo tilín. Pero después no me acabó gustando ni el desenlace ni entre medias. O sea, creo que la idea está muy bien. Pero hubo algo en la historia en general que no me gustó como los dos anteriores libros de la autora. Así que nada. Y por último, un libro que he leído en este noviembre dulce. Que leí el anterior del año pasado. El Highlander Oscuro de Karen Marie Monning. Me lo terminé pues porque la verdad es que es una lectura muy ligera. Y que te entra así sola. Pero cosas que vi en el anterior libro en el que se habló más del viaje en el tiempo en sí. Que a mí me moló mucho. Cómo lo trataron, cómo hablaban del viaje. Las teorías físicas, científicas y demás. En este pues todo eso se lo han saltado. Era en plan supongo que la autora dijo ya os lo he contado en el anterior. Pues aquí solo el mamarracheo de los protagonistas. ¿Qué pasa? Que a mí estos protagonistas me han caído como el culo. Me ha parecido una pareja muy tóxica. Y no me ha gustado la historia. O sea, pondría muchas pegas a esta historia. En muchos comportamientos y muchas situaciones. Entonces, fake. Pues nada. Hasta aquí mis peores lecturas. Y perdón por estos vídeos tan largos. De verdad me duele la garganta. Espero que este año que entre sea un año de buenísimas lecturas. Que no muchas, sino buenísimas. Que lo que leáis, aunque sea un libro, sea un libro con el que disfrutéis mogollón. Y que os aporte mucho y que os dé vida. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!